Vamos a ver, la estafa de los jóvenes es que no hay por dónde cogerla, no hay por dónde cogerla. Fíjese usted dos cosas que ha dicho. Primera, la que me ha puesto, 50% del interraíl europeo del 15 de junio al 15 de septiembre. No es indefinido. Bueno, eso no es que sea chocolate del oro. Es que es una basurilla de nada, porque esos son unos pocos euros. Y luego el 90% del interraíl español dice este tío sacando pecho. Y lo que no dice este canalla, pero tampoco lo dice la oposición, que manda narices, es que a estos jóvenes… Bueno, la franja de edad acaba dirigido. Esto es entre 19 y 30 años. Bien, pues a esta franja de edad este tío le ha colgado del cuello, nunca mejor dicho, aunque serían a ellos a quienes habría que colgar del cuello, 70.000 euros de deuda. 70.000 euros de deuda. Cuéntenme ustedes cómo los pocos euros que significa esto, que es una porquería y más si le suman ustedes los 400 euros para videojuegos. Comparado con 70.000 euros que estos chavales deberán toda su vida y les arruinará durante toda su existencia. Tampoco dice cómo la última EPA hemos superado ya la barrera del 30% en el paro juvenil, precisamente en esa franja de edad. Y hay más de un 30% de jóvenes que ya no son comparables con nada, porque eso es cuatro veces más que la media de la OCDE y tres veces más que la media europea. Eso es pura y simplemente tercermundista. Entonces, ¿cómo es posible que esto la oposición no se lo haya estrellado contra la cara de este auténtico miserable que está llevando a España a la ruina más absoluta? Y ojo, me decían el otro día un conocido encuestador que lo que están pensando en Moncloa, lo digo para que vayan tomando nota, bueno, es que las selecciones generales las van a ganar por toda una serie de razones, entre otras razones porque, bueno, no voy a entrar en ellas. Inmediatamente después lo que piensa Sánchez es declararse dictador vitalicio. Miren ustedes, dentro de un par de semanas tienen ustedes que ir a votar. ¿Cada uno en su comunidad autónoma o en su ciudad? Me ha dicho un pajarito que usted va a votar a Feijóo. Bueno, yo voy a votar, ya que usted lo ha dicho, yo voy a votar a la única persona que puede acabar procesando, echando primero y procesando después y metiendo en la cárcel a Sánchez y toda su banda de forajidos, que es Isabel Díaz Ayuso. Yo es a quien la voy a votar y les recomiendo a ustedes, ya que me lo ha puesto como a Fernando VII, que la voten porque es la única que tiene coraje, que tiene coraje para meter a este tío en la cárcel. Bueno, primero para derrotarle y luego para meter a este tío en la cárcel, porque Feijóo no la tiene. Bueno, es que dentro de las cosas que les he dicho, que este tío, que me ha recordado lo de Petro, es que, bueno, después hemos visto, señoras y señores, porque puede que haya algunos que no lo saben, ¿saben ustedes que este tío ha dado el visto bueno a que 44 asesinos de ETA se puedan presentar a unas elecciones democráticas? 44 asesinos de ETA. Además, ha suprimido el español en el País Vasco, pero no ha suprimido el cupo, el cupo del País Vasco, que nos roban 14.000 millones de euros a los españoles. Pues queda, don Roberto, queda muy claro su opinión.